Hola cracks, mi nombre es Shaggy y los invito a que se suscriban al canal, que dejen like bajo el video y todo el tema y que vean este hermoso video donde realmente me la juego, me la rifo completamente y la paso increíblemente jugando Free Fire. Así que nada cracks, see you my friends, bye. Es una mierda ¿no? Es una mierda ¿no? Es una mierda ¿no? Es una mierda crack, es una faggy mierda crack, enserio. Créemelo hijo, créemelo. Créemelo hijo. ¿Cómo te puede pasar eso crack? Te toco un arma dura nivel 3 y le gana una SCAR crack, una M4. Es que no entiendo yo eso. Las tácticas son diferentes, pero es que no lo entiendo. Una SCAR. Es mi hermano el retrasado. Una SCAR pierde. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, hombre, me va a matar. ¡Corre perra, corre! La SCAR pierde, me va a matar. Me va a matar, hombre, me va a matar. La SCAR pierde ante una M4, ¿en serio? No entiendo, se lo juro que no entiendo. La SCAR pierde ante una M4, ¿en serio? Willy, ¿estás seguro de eso? ¿o te lo contaron? No crack, eso no me lo esperaba. No crack, no crack, no hombre, no hombre, no hombre, no. No hombre, eso sí es The Gunsters, The Gunsters. No hombre, ay, salte, me caí. No entiendo, hombre. No entiendo, hombre. No entiendo, hombre. En serio, no lo entiendo, quiero llorar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo? Fuck, viene alguien. Ay, qué puto, ¿no? 2.000 años más tarde. Escuché a un hombre escondido arriba. Puso una mina, la puso, yo lo sé. Estos cracks piensan que uno es imbécil, güey. Y yo soy el enfermo. En serio. Miren, eso, a eso, a eso, se le llama niño rata. A eso se le llama niño rata, ¿ok? Son niños transformados en ratas. The Minecraft. Y lo único que hacen es esconderse. Esta cosa es real, hijo. Y nada más. Nada más, Willy. Nada más. No hay nada más. O sea, se dedican a esconderse, a esconderse, a esconderse, y a esperar. A esperar, a esconderse, a esconderse, a esperar, a esconderse, a esconderse, a esperar, y eso es todo. No, no hay más. No hay más. No hay más, hijos. No hay más. A eso se le llama niño rata. Tengo muchas falas, o sea, no lo necesito. Se le llama niño huareno. Se le llama niño huareno. A ese se le llama, a ese se le llama campero de la muerte. A ese se le llama campero de la muerte. Crack. Qué chistoso. Qué chistoso, Willy. Pero tengo balas de las otras, necesito CNG, así oye. ¿Viene otro, en serio? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a la gente? Está muy loca hoy día, ¿no? Esta calavera significa... ¡Peligro! ¡Peligro! La gente está muy loca. ¿Qué onda esa gente, hermano? ¿Qué onda esa gente? ¿Qué onda, crack? ¿Por qué, Willy? ¿Por qué la gente está tan loca el día de hoy? La gente está muy loca, Willy. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Dos mil años más tarde. Esta va a ser mi última partida, pienso yo. Ya voy cuatro ratitas, así que no estamos mal, estamos bastante bien y bueno, sí, obviamente la gano, mejor aún, pero bueno, por ahora vamos cuatro. Así que la cosa está muy loca, cracks. La cosa está muy loca. Ah, tenemos una rata arriba. Tenemos a un Warrenzone, ¿no? ¡Tenemos! Hay destinos peores que la muerte. ¡A un Warren, papi! Quiere ganar altura. Quiere ganar altura, el crack. ¿Quiere ganar altura, hombre? Bueno, ahora yo tengo la altura, crack. Yo la tengo, tú no la tienes, hombre. Qué pena tu vida, ¿no? Ah, sí. Qué pena, mal jugada, crack. Mal jugada, hombre. Matemáticas, hijo. Uh, crack. Oh, sí, viene otro. Viene otro, gatito. ¿Qué? 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 Muy lento, muy lento. Sí. Muy lento, digo yo, muy lento. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Muy lento el hombre, muy lento el hombre. Demasiado lento. No supo jugar. No supo jugar el hombre. Qué pena, ¿no? Una pena, una pena, crack. La vida es frágil, como una mariposa. La vida es frágil, como una mariposa. Uh, fuck. Y si no la aprecias, se va la verga. Vámonos. Vámonos, hijo, corre. Corre, papi, corre. Quedan nueve cracks y yo he matado a seis. No está nada malo, ojo. No está nada mal. Este es mi última partida definitivamente del día de hoy. Está bastante bien. No pensé que jugaría tan bien. La verdad que estoy jugando muy bien, ¿no? Oh, sí. La vida es tan frágil, como la mariposa. Como la mariposa. Y me dieron una armadura nueva, ojo, me dio una armadura nueva el hombre. Eso es hermoso. O sea, no es tan nueva, 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 pero bueno, está un poquito usada, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena, hijo. Oh, sí, vale la pena, hijo. Esto se va a cerrar acá, cracks, así que está bastante peleada la cosa. Yo creo que aquí, por lo menos, me salvo de los campers y voy a esperar un poco a ver qué pasa y cuánta gente queda después del Olimpo. Quedan cinco personas, así que tan pocos queden muchos. Quedan pocos y van a tener que reunirse aquí los hombres. Ok, se está cerrando, cracks, se está cerrando esta verga. ¿O no? No lo sé, Willy. ¿Tú qué opinas? Ajá, viene alguien. ¿Viene alguien ahí? ¡Ah, sí, hombre! ¿Por qué mueres, crack? ¿Por qué mueres, hombre? No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué mueres? ¿Por qué mueres? ¿Por qué mueres? No entiendo tu vida. No la entiendo. Ahora, tengo miedo, porque ya saben que está lleno de campers, así que mejor es subirse acá arriba y quedarse un rato acá arriba escondido, porque si no, vienen más campers, que eso sí es peligroso, ¿no? Quedan cuatro. Y el hombre no se lo esperaba, o sea, que el hombre pensó que yo no lo iba a ver y que no le iba a atacar. Así que lo hice verga con las carcillas. Le pegó 30, 30, 30, 30, 30, 30. Y le hice cagaro el hombre. Se corre el círculo. No me lo creo. No me lo creo. Corre, corre, corre por tu vida. Corre por tu vida. Vamos a jugar los últimos minutos de esta partida a los Rappini. A los Waren de Azequia, a ese nivel. Nivel Waren Dios. ¿Y cuál es el nivel Waren Dios? Bueno, yo creo que tal vez lo mejor sea esconderse aquí y esperar un poco. O no sé. O tal vez no. No lo sé. La verdad. O ponerse detrás de un árbol, tal vez. Tal vez eso se abra. Ah, no. Acá, acá. Este es nivel Waren Dios. ok. Acá tres. Aquí tres. No me pasa nada. Acá. Aquí atrás tengo todas las opciones cubiertas, ¿no? Tengo seis Glove. Y tengo, bueno, los rangos más o menos cubiertos de aquí, del horizonte. Y bueno, no veo para adelante porque tengo una rampa pero me está cubriendo, así que es fiable, es fiable, es fiable. Quedan solamente tres, dos personas, yo y dos personas más, así que estamos casi quedando en los últimos puestos. ¿Aparecerán? ¿Aparecirán los Waren? ¿O voy a quedar solo yo? Que no los veo, ¿ah? No veo a los Warenes. No los veo. Ya no es. Uy, uy, uy. Se están agarrando entre ellos. Uy, uy, uy. Esto sí que está. Esta cosa se está poniendo brígida, hermano. Es que la cosa está muy loca. ¿Dónde está? En la ventana, ¿no? ¿Está en la ventana? Es que la cosa está muy loca, crack. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, crack? Ah, ya te vi. Ya te vi. Está entrando a la casa. Ojo. Está entrando a la casa, pero todavía quedan dos más. Quedan dos. Podría ir y acercarme, pero me voy a arriesgar porque el círculo se está cerrando y ya viene para acá. Ya lo vieron. Uy, qué dolor, crack. Uy, qué dolor. Te dolió las nalgas, ¿no? ¿Te dolieron las nalgas, no? Yo lo sé. No mames, qué asco. ¿Me mató? Oh, Dios. Y no le hice nada. Ah, la armadura. Bueno, no importa, crack. Quedé segundo. Maté a seis. Quedé bastante bien. Me siento bastante feliz. Así que nada, cracks. Es eso más que todo por el... Ay, no, no, no. Ah, 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 ah... ¡Ah, ah, ah!